Luego de las publicaciones de los resultados de las pruebas Saber 2020 en Barranca Bermeja, en las últimas horas se sabe de un puntaje superior al obtenido por el joven Antonio Vargas Quiñones del Liceo Nueva Generación que obtuvo 445 puntos. Se trata de la joven Nicole Caterin Villamizar Sepúlveda de la Institución Educativa Colegio El Castillo con 447 puntos. Me gustaría dedicarle este logro a mi profesora Sandra, que si está viendo esto, la quiero mucho. Ella que fue la que me apoyó económicamente para poder pagar mi pre-ICFES. También estuvo bastante pendiente de mí, de cómo iba y siempre tuvo fe en que yo podía lograr algo así. También a mi profesora Gladys, una profesora con mucha dedicación en lo que hace y siempre estuvo pendiente no solo de mí, sino también de todo el curso, de cómo íbamos y nos daba muchísimos ánimos. Agradecerle también a mis padres, en especial a mi mamá, que fue la que siempre estuvo diciéndome que yo podía, que yo iba a sacar un buen puntaje. Siempre fue mi pilar de autoestima, cosa que yo no tengo, ya que no confío mucho en mí, pero está bien. A mis amigos, que siempre tuvimos una rivalidad por quien iba a ser el mejor ICFES del colegio. Ellos me impulsaron mucho a querer mejorar y, quién diría, terminaría siendo uno de los mejores, no solo del colegio. De ese modo, con destacado puntaje, Villamizar Sepúlveda ubica al Colegio Oficial de Barranca Bermeja en el primer lugar en las pruebas AVER 2020, a no ser que en el transcurso de la semana se conozcan nuevos resultados.